Esto surge de un acuerdo ante la Unión Industrial Argentina, CGT y funcionarios de producción del Gobierno Nacional, este bono de 5.000 pesos para el sector privado con carácter de no remunerativo, absorbible sobre cualquier futura negociación salarial. Bueno, en el día de hoy lo que sabemos es que iban a manejar la letra chica de ese acuerdo y bueno, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la pequeña y mediana empresa que es el sector quizás más castigado por estas políticas económicas y quienes van a tener más dificultad de abonarlo, pero debemos estar al aguardo de esas últimas negociaciones que se van a producir en el día de hoy para ver cómo se origina la cobrabilidad de ese bono. ¿Cómo lo tomarán desde el sector empresario esto? Y la verdad que no lo sé, insisto, creo que el sector más castigado y fundamentalmente la ciudad de Marplata para afrontarlo es la pequeña y mediana empresa desde el punto de vista de los trabajadores reiteramos que es una cuestión que llega tarde. Nosotros venimos de una devaluación post paso de más de un 25%, ha habido incrementos de más del 11% de aumento en la cuestión de alimentos, por lo tanto 5.000 pesos es una cifra muy exigua, de todas formas no viene mal ante la coyuntura que estamos sufriendo a los trabajadores y trabajadoras. ¿No es un dinero extra, sino como usted decía, estará a cuenta de futuros aumentos? Es absorbible ante cualquier revisión salarial a través de los distintos convenios que nuclean a la totalidad de los trabajadores. ¿Creen que será efectivo ya en el mes de octubre? Esperemos, yo creo que va a depender de que surja de la letra chica en el día de hoy y ojalá se haga efectivo de la manera más rápida posible. Gracias por ver el video.